Tengo tanto corazón, yo sé que sí, mis vidas nueve no son. Con una soy feliz, vivo con emoción, lo intento así. Hay algo que un día conocí y fue por ti, es el viento en mi nariz. Si a la luna ladro yo, no hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. En Dios también me metí, qué gran confusión, tal vez muy triste me sentí. Contigo alegre estoy, muchas cosas ya viví. No todas lindas son, mil historias hay, malas memorias no. Y fue por ti, para mí el sol ya salió. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. Gracias.